En 48 horas a 72 horas, la entrada de Israel a Gaza junto a Estados Unidos se va a producir. Por supuesto, ya han entrado en otras ocasiones, pero ahora el Consejo de Seguridad habló sobre una declaración condenando los ataques y por supuesto que desde la Casa Blanca han hecho algunas acciones. No hay sorpresas, la Casa Blanca ha enviado ahora algunos, por supuesto, bombarderos junto a un US Navy, el General Ford, ¿verdad? Para que esté en contacto con Israel. Desde anoche se estuvo trabajando durante toda la noche un contacto entre Israel y por supuesto la Casa Blanca. Estuvieron trabajando toda la noche la situación sobre el terreno. Y el presidente del asesor de seguridad nacional, James Sullivan, estuvo en contacto con su contraparte y hace minutos lograron un comunicado, ¿verdad? En donde se dice que Estados Unidos condena los ataques y que como no hay justificación, estamos firmes y vamos a ayudar al pueblo de Israel. No solamente extendemos esta ayuda, sino que también vamos a estar evitando que cualquier otra persona, cualquier otro país que quiera aprovecharse o que esté involucrado en parte de estas cosas, también va a tener una gran represalia. Por supuesto, Israel ha logrado y sigue destruyendo a todos estos sujetos militantes del Hamas, pero hay un gran problema. Ellos están adentro de algunas casas de civiles en Israel. Y por supuesto que se habla de que Israel tiene derecho a defenderse y es que todo inició como una especie de una guerra no contemporánea, sino más que nada con actos que esparcen el terror. La embajada ha estado dándole y emitiendo alerta a los americanos para que se permanezcan de forma vigilante. También se ha hablado asimismo de la embajada de Estados Unidos para que tengan que refugiarse en algún lugar. Básicamente, Estados Unidos apoya a Israel y hay un vínculo inquebrantable. ¿Qué fue exactamente lo que dijo el general Lloyd? Dijo, he dirigido el movimiento del portaaviones USS General Ford hacia el Mediterráneo Oriental. Esto incluye el portaaviones de la Marina, ¿verdad? Con cruceros de misiles guiados, ¿verdad? También como destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke y también de otro tipo de clase. El USS Rammash, el USS Carney y el USS Roosevelt. También se han tomado medidas para tener aviones de combate allí. F-35, F-15, F-16 y A-10 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para que estén en la región. Estos serían escuadrones que están listas a nivel mundial para reforzar cualquier tipo de ataque o más que nada una postura de disuasión de ser necesario. Es decir, Estados Unidos mantiene las fuerzas listas para cualquier cosa. Esto podría estar entre 48 horas a 72 por el envío tan grande. Pero esto fue un envío inmediato y, por supuesto, se dijo que el gobierno de Estados Unidos iba a proporcionar rápidamente a la defensa de Israel fuerzas con equipos y recursos adicionales, incluyendo municiones y, sobre todo, la primera seguridad. También he estado en contacto con el rey de Jordán. He hablado con los miembros del Congreso. He dirigido a mi equipo de seguridad nacional para engañar con sus compañeros israelíes. Militario a militario, inteligencia a inteligencia, diplomático a diplomático. Para asegurar que Israel tiene lo que necesita. Esto empezó a moverse ya. Va a llegar entre 48 horas. Y, por supuesto, esto fortalece un poco también la política de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Estas cosas también pueden perjudicar mucho ahora a Rusia. ¿Por qué? Porque una vez que se están lanzando todos estos equipos, que si bien es cierto no es que están exactamente al ladito de Rusia o de Ucrania, están bastante cerca. Y, por supuesto, que el Pentágono estaría también junto a la OTAN observando todos los movimientos de Rusia para ver si quieren o no aprovecharse de lo que está sucediendo o si quieren abrir un frente también en Israel. Recordemos que hay una buena relación o una relación neutral entre Israel y Rusia que pudo haber sido ahora rota. ¿Por qué? Porque si estuvieron detrás, como se cree, aunque no se ha comprobado, pero la investigación es así. Y si no, a veces la dan como un hecho. Y luego después averiguan si era así o no, en este momento le conviene a Ucrania y a algunos otros países decir que Rusia, por supuesto, está también involucrado en estos planes con Irán porque se sabe que Vladimir Putin se iba a poder beneficiar de manera fácil, ya sea congelando un poco la guerra o quizás él podría echarse para atrás y que la gente no vea realmente que hay una gran derrota de parte de Vladimir Putin. Sin embargo, se ha subrayado el apoyo férreo de Estados Unidos a Israel y, por supuesto, con este gran portaavión, el US General 4, es el portaavión más avanzado de Estados Unidos, es el más grande del mundo, el más avanzado de la Marina de los Estados Unidos y se ha embarcado en un despliegue ahora mismo, por supuesto, hacia Israel. Hamas inició una guerra contra Israel con uno de los peores ataques que no se pueden considerar ataques. Se pueden considerar más que nada que hayan sido cuestiones de masacre. ¿Por qué? Porque no ha tenido una forma como si fuera destruyendo a soldados o a bases militares. No, señores, estamos hablando de otro tipo de guerra, un tipo de guerra que es muy repudiado por el mundo entero, por Gran Bretaña, por todos los países, por supuesto, y hay que ser muy claro, Israel va a responder con toda la determinación y fuerza a estos crímenes de guerra que no fueron provocados. Por lo menos no ahora hay quienes dicen que algunos tienen derecho palestina, por supuesto que sí, pero en este momento estamos hablando de la manera como se está realizando esto. Esta no es la manera, algunos dirán que es que no hay otra manera, pero tampoco se puede permitir que personas civiles, así como se han visto en múltiples de videos y en múltiples de historias, personas civiles de ambos bandos también, pero sobre todo de Israel, como han estado entrando estos sujetos, es verdad que no son ni siquiera unos soldados, son más que nada unas milicias que esparcen el temor y por supuesto han estado entrando a las casas de los civiles en horribles actos. Esto exige una respuesta contundente, decidida y sostenida. Y como se sabe que Irán estaría allí, por ahora la fuerza aérea está atacando cientos de objetivos de Hamas y también de Gaza. Así que se sigue con el derecho internacional, se ejerce el derecho de Israel y la responsabilidad de proteger a los civiles. Señores, van a pagar un alto precio todos estos y todos los países que estén involucrados. Dicen que Hamas se esconde entre los civiles de Gaza, dentro de hogares, escuelas, hospitales y por supuesto que esto es algo muy parecido a cómo se comportan otras organizaciones que esparcen el temor. Tienen la misma estrategia, maximizar las bajas civiles y por supuesto que la gente entonces se olviden un poco de cómo fue que empezó todo esto. Se sabe que son asimiles israelíes y por eso es que donde quiera que estén estos sujetos de Hamas allí van a estar haciendo todo lo posible para proteger al pueblo y la seguridad en Israel. Ahora mismo, por supuesto, aquellos que vayan a atacar desde cualquier parte del Medio Oriente van a enfrentar un ataque decisivo y es por eso que el jefe del Estado Mayor en una evaluación con varios comandantes se estuvieron hablando de este movimiento y por supuesto que en cualquier momento se va a ver si Irán hace algún otro movimiento, si Rusia hace algún otro movimiento o si se puede lograr un cese de las hostilidades. Pero por lo que vemos es que se ha visto cómo siguen siendo atacados, ¿verdad? Tanto los soldados de Israel y también las fuerzas de defensa de Israel continúan atacando en la Franja de Gaza. Al ver qué países estén coordinando aquí, por supuesto, entonces va a iniciar una destrucción hacia Gaza, hacia cualquier otro país que esté organizando y ayudando a Hamas. Por favor, si nos puede dar un like en este video o suscribirse para tener más información y sobre todo díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.